Amas y compañeros, estamos de regreso hoy Esta noche en la colonia Pensador Mexicano La 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 Ok, ok, ok Continuamos a hablar de jóvenes hoy En este programa super, pero super esencial La banda destructores Listo aniversario de los kibukis Bueno pues continuamos a hablar de jóvenes hoy En este programa super esencial mandando saludos, claro que sí Queremos un menú saludo para Ana Que hoy nos acompaña, le mandamos un saludo muy esencial Supra Evelyn de parte del pollo que la quiere hasta la madre España Vamos a mandar un saludo muy esencial con mucho cariño Para el famosísimo Bala Donde quiera que se encuentre de parte de mi compadre Cali Y sonido a la clave Allá en Valle de Guadalupe El compacto que estamos grabando Vamos a dedicarse lo muy esencial Para el hermano Amado Los hermanos González Que bueno pues ahí le mandamos un saludo muy esencial Y bueno Vamos a bailar este tema sabroso Tema que se lo queremos dedicar A mi gran amiga la chucha Que le gusta un chingo la del burro Y bueno pues ahora Vamos a dedicarse lo a toda la raza Y la gente que sabe de la música social Cuidado Se llama el titulo La guarachita del burrito enamorado Vamos a bailar todo el mundo esta noche Vamos a bailar todo el mundo esta noche A una burra enamorado Tema la sesión para el Denise y el Oscar Vamos a gozar y dice Para lo bueno que está en la tienda Y no puedo salir a bailar Porque están vendiendo un chingo de michelados Vamos a bailar Para el titulo y el bolillo Esos golosos equivuques Hoy en esta noche Es el charro El lunes de Val Gamacho Le mandamos un saludo Para el Jonas Hacia el norte De parte del CIMAT Mediados de Trasval Esta noche con la máquina La clave Oye como dicen Para mi compañero Chetos Llegaron los gatos de la ascensión Y zapalapa A una burra enamoró Para la mano de los delfines Oye ese piano sabroso Esta noche Esa noche las chicas donas En la mano que buques Es el genis Familia caballero Mediados de Trasval Súper el barrio Paco Juanito Ahí va para Coco y Omar Siete vientos El señor Pinto Y el señor Pinto Y el señor Pinto A una burra De parte del Ebrutus Eso no se cruza Trabárbara Ahí va para la escuela Ese famosísimo ratón Hoy presenta en este programa, y vamos a bailar, para el amor y el caballo, que como se quiere, vámonos. Ahí va para el cabo, el ceremonio del pedos, para el cuchillo y el ticus, ese pianito sabrosión. Ahí va, escúchalo, escúchalo, y dices, ahí va. Como lo van a burro, ese famosísimo ratón, como dices, ahí va. Pero que bonita, guarachita. Cuidado el burro se soltó, a una burra enamoró. Ese famoso Santiago, y el chiquit, la mano de la Pebex. Esos cheleros de la Pebex. Camacho baila sabroso, como que yo. Ese cacharpo, siete vientos. Ese pompino, hasta el lago. Allá en la columna, al agua. Esta noche le mandamos un saludo. A una burra enamoró. Como dicho. Ahí va para Juan y el Matus. Para el Boni, Ser y Coco, Genaro, Iván. El Sencial. El licenciado y mi compadre flaco. Ahí va para el Chiri y el Lobo. Escuela de Tiro. Vamos a bailar. Ahí va para Enrique y Paola. Toda la banda burra. Vámonos. Mira cómo se divierte la gente. Nada el burro se soltó. No es jalada ni mamada. Son los tumultos, de noción no se ha llegado. Llegaron los tumultos. Esta noche. Esa noche me hizo padre el Spanky. Toda la vida. La clave. La clave. Todos los viejitos para David y el viejito. Burrito. Burrito. El hijo de Chico. Vámonos al hijo de Chico. ¡Vámonos! Ya se apagó, no veo, wey. Ay, ya.